No os vayáis ni uno más, por favor, porque simplemente vamos a dar las conclusiones y la despedida. Las dos conclusiones doy yo. La primera conclusión mía es que estoy muy contento porque por fin puedo hablar. Porque yo en los últimos dos meses creo que cinco o seis encuentros y no he hablado en ninguno, menos Cipriano me ha dicho antes, no es verdad, que yo sí que te doy la palabra. Así que prepárense. Pero bueno, bien, en realidad la segunda conclusión que tengo que decir es que esta última mesa me ha parecido brillante. Muchísimas felicidades a todos los que habéis estado aquí, también a María Domingo porque no lo sabía. Enciende una chispa y sale un fuego. También la discusión ha sido brillante y ha estado muy bien. Y en realidad en esta mesa se han dicho prácticamente todas las conclusiones, se ha hecho una síntesis, si no textual o sea real, de todo lo que se ha dicho aquí, todo lo más importante que se ha dicho en estos encuentros. Por lo menos se ha apuntado, en la mayoría de los casos se ha hablado explícitamente. Así que voy un poquito a repetir los diez puntos que me han aparecido que ya se han hablado aquí. Lo primero, entender la gestión como un sistema y no como una aplicación de una fórmula. El plan de gestión debe ser útil para los gestores y no es una imposición de la UNESCO. Esto es, creo que es la primera… Incluso salió en la intervención de Eugene, que ella presentó en realidad un libro que ya avisó, además es un libro gordo. Pero sin embargo ella insistió en ese asunto, que no es un formulario, porque no hay un modelo único de plan de gestión, solo hay principios generales. En realidad se nos dan solo principios generales, porque cada sitio es único. Entonces, entre los elementos, quizás lo esencial, la primera esencia de un plan de gestión debe ser la identificación, la definición. ¿Cuál es el sitio? ¿Qué sitio? ¿De qué sitio estoy hablando? ¿De qué sitio estoy tratando? ¿Y cuáles son sus valores? ¿Y cuáles son los elementos que sustentan esos valores? A partir de ahí hacer el diagnóstico, pero claro, lo esencial es la definición. Creo que la definición ha aparecido como un elemento fundamental. A partir de ahí hacer el diagnóstico de dónde queremos estar en el plazo que nos damos, en el plazo de cinco años, quizás en el diez, en el plazo de lo que según se ha hablado ahora mismo. Pero, ¿dónde queremos estar? En ese plazo. Y si queremos estar en ese plazo, en la mitad del plazo, tenemos que estar en la mitad del camino. Y si en cinco años queremos estar aquí, en dos años y medio tenemos que estar en la mitad del camino. En un año tenemos que estar a una quinta parte del camino. ¿Qué pasos tenemos que dar para ir llegando allí? Para ir llegando, no solo para llegar. Establecer indicadores que nos permitan medir el grado de cumplimiento que vamos haciendo, el desarrollo, el camino. Y a partir de ahí, pues, replanificar cuando sea necesario. El tercer punto es el patrimonio es vivo, es algo vivo y es algo útil para la comunidad. Es muy importante, también se ha dicho aquí, también se ha hablado de eso, la centralidad de las personas. Es muy importante entender la palabra actor, el actor en un sentido amplio. Esto de gestores, es decir, administración, básicamente, los gestores, los propietarios, el tejido empresarial. Se ha hablado también aquí, en la última mesa y ayer también, sobre esa importancia, esos vínculos de lo económico. Es fundamental, no podemos hacer un plan sin tener la conciencia de ese valor económico. Los valores económicos en todos los sentidos, ¿no? De beneficios, de inversiones, etcétera, ¿no? La comunidad local y los visitantes, también los visitantes. Una cosa que me gustó de Eugene, porque, bueno, en fin, se ha hablado en otros foros. También esto, los que sabemos idiomas, decimos la diferencia entre stakeholders y right holders. Y los que no sabéis, pues entre partes implicadas y detentador de derechos. O sea, la idea del detentador de derechos como un elemento esencial, distinto de la parte implicada, la que tiene intereses. Bueno, un siguiente punto, que ya no sé si es el cuarto, quinto o sexto, voy a todo correr, pero el plan de gestión se ha definido como un contrato. En algún momento se ha hablado incluso de contrato. Voy a ir más despacio, porque creí que es que teniendo aquí a estas dos Marías es difícil estar tranquilo. Es un compromiso entre los actores. Y exige, o sea, ante todo hay que tenerse también, hay que entenderlo como una responsabilidad. Esto está muy relacionado también con el hecho que lo había dicho, lo habían mencionado en el anterior, o en una de las anteriores ediciones, Laura, eso de que el ser declarado patrimonio mundial no es un premio. No debe ser entendido como la chapa que antes también decían. Es sobre todo una responsabilidad. Es que una entidad de carácter internacional, mundial, te coge y te pone en una tarima mundial para que te vea todo el mundo y diga, mirad qué bien lo hace. Imitadle, mirad y imitadle. Eso es estar declarado patrimonio mundial. Y el plan de gestión también está relacionado con eso. Ante todo es una responsabilidad, es asumir una responsabilidad. Es muy importante el carácter circular del plan director también. No es una ley, no es un documento cerrado. Es una herramienta de trabajo. Siempre es una herramienta de trabajo que debe ser útil y positiva para el gestor. O sea, debe ser una herramienta que funcione para el gestor. Creo que en algún momento también alguien comentó lo de los planes de gestión que se hacen y se guardan en el cajón. Bueno, es una definición perfecta, perfecta de un plan inútil, de un plan que no se debe hacer, que directamente no se debe hacer, que no vale para nada. Debe el plan estar contemplado en una normativa de patrimonio cultural, o sea, la realización de los planes. Bueno, pues se ha hablado sobre este tema. Yo creo que más que en realidad se ha planteado la pregunta, porque yo no he entendido una respuesta clara. De hecho, también ahora en esta última mesa se ha revuelto, se ha vuelto a traer un tema que lo he oído aquí. Y también un caso concreto, el gestor de Córdoba me comentaba un caso concreto sobre el solapamiento de las normativas. Alicia también hablaba de los solapamientos. Parece ser que sí, que debería haber una legislación o una normativa que exija que haya planes de gestión. Pero, bueno, creo que es un tema más complejo de lo que se ha podido hablar aquí. No sé, yo creo que es… Pero es que me parece interesante la pregunta, la cuestión en sí misma. Para la aplicación del plan gestor es necesario que exista un órgano de gestión para la aplicación. Ese también es un asunto importante y que, además, lo vemos, somos sensibles, yo creo, en nuestra área, en el ministerio, que es fundamental la creación y la buena organización de un órgano de gestor. Ha de crearse esa figura en todos los bienes que sean patrimonio mundial. En algunos, desde luego, en los seriados es fundamental y ya en complejos como Arampi y eso, pues son… Es que, si no… En fin, es fundamental. Pero todos deben tener un órgano de gestión. Un órgano que debe estar clara, que debe tener claramente delimitadas, y esto es muy importante, a sus funciones, tengan claramente delimitadas sus funciones, y que también es muy importante que estará dotado adecuadamente con recursos económicos y humanos. Ha habido una cosa que, bueno, pues, Chema ha comentado en los informes periódicos, que creo que el 12% de los bienes declaró que sí que está dotado adecuadamente. Una de dos. O tienen un chorro de dinero o no sé por qué contestan eso. Lo que hay que contestar es que no, que me falta todavía un poco más, ¿no? O sea, pero la realidad es que generalmente están poco dotados, y la realidad también es que hay que quejarse, o sea, que no tenemos… Una parte de nuestra labor como gestores es quejarnos y llorar, ¿no? No aquí, en este foro no, pero fuera sí, salgamos y lloremos ante las administraciones, ¿no? Uno de los grandes temas que se ha tratado también es el turismo, desde diversas perspectivas. Y el turismo, pues, claro, tiene esa doble cara, ¿no? Es como Jano Bifronte, ¿no? Y el debe, o cómo conseguir un turismo sostenible, pues, bueno, pues, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? El turismo es una fuente de riqueza, es fundamental, en algunos lugares es esencial y hay que ir a muerte a atraer turismo. Pero, claro, hay que saber manejarlo. Es difícil, es todo uso erosiona y todo uso masivo erosiona masivamente. Esa es la realidad. A mí me gustó mucho el de Cuenca, creo, de Segovia, que hablaba del turismo superficial. Me gustó mucho esa expresión que habló del turismo superficial. La verdadera plaga es esa, ¿eh? El de Segovia. El de Santiago. Sí, Juan, sí, efectivamente, sí. Pues, creo que dio en el clavo ahí en eso, ¿no? La verdadera plaga es ese turismo superficial. Y eso lo uno con otro tema que se ha hablado también, pero solo se ha mencionado así, pero me ha parecido importante, el de la educación patrimonial, el uso del patrimonio cultural para la educación patrimonial. Entonces, es un tema en el que también tendremos que profundizar en próximas ediciones, ¿no? Porque el patrimonio mundial, en general el patrimonio, debe ser utilizado para la educación, o sea, al servicio primero de la comunidad local y segundo del turista. Y eso es difícil, hasta el momento yo creo que es muy difícil, pero sí que tenemos que conseguir los gestores que de alguna manera ese patrimonio que gestionamos le meta el dedo, ¿no?, le emocione, ¿no?, que decías tú, ¿no?, que le emocione, le marque. Vivimos en una sociedad de modas tontas, modas superficiales, y una de ellas es hablar de experiencias. Pues bueno, vamos a intentar que el patrimonio sea también eso, emociones, ¿no?, o sea, que sean marcas, que sean cicatrices, ¿no? Y de hecho, como esta es una profesión bastante, o las profesiones estas son bastante vocacionales, estoy seguro de que todos y cada uno de los presentes tenemos una experiencia de emoción que nos cicatrizó, que nos produjo una cicatriz, ¿no?, pues que darle a ese pobre turista que viene aquí con mucha pasta y poca cabeza, darle la oportunidad de tener un poco de, bueno, de sentido a su vida. Bueno, ya me voy lanzando demasiado. ¿Por qué todavía no tenemos planes de gestión después de tanto tiempo? Claro, pues porque hay muchos lugares donde no tienen planes de gestión, planes que no funcionen, etcétera. Pues bueno, pues eso es lo que habíamos venido aquí a discutir realmente. En realidad, todos estamos de acuerdo que es una cuestión, por un lado, de voluntad, o sea, hay que voluntad y de fe, ¿no? Hay que creer que sirven, creer que van a ser unos instrumentos que estén bien hechos, tener confianza en uno mismo. Sí, yo soy capaz de hacer un plan adecuado para este bien, ¿no? No, o sea, es curioso a Milcar que me ha sorprendido, que decía, ¿es una de las ventajas? Pues cumplir con la obligación que tienes respecto a la UNESCO. Es una buena ventaja, la verdad es que sí, ¿no? Pero, claro, hay que trascenderla un poco, ¿no? O sea, el plan no es solo para cumplir, o sea, satisface mucho cumplir, hay que cumplir bien, ¿no? O sea, no es hacer ningún paripeno. Hacer que sea un instrumento útil, tiene que ser útil. La falta de recursos humanos, lo que decía, hay que quejarse y hay que hacer lo que se pueda sin dinero, pues sin dinero. Se puede hacer algo sin dinero. Con poco dinero se puede hacer un poco más que sin dinero. Con mucho se puede hacer mucho más que sin dinero, pero siempre se puede hacer algo respecto a un plan. Falta de recursos humanos y de recursos económicos, pues sí, la verdad es que es un problema difícil, ¿no? En algunos casos se ha hablado también de como de falta de formación, ¿no? O sea, de cómo hago yo, no sé, hacer un plan de gestión. Bueno, no se ha dado respuesta a esto, pero sí que me ha gustado mucho, da Milgar, insisto, me ha parecido muy brillante la última mesa, leer las directrices operativas. Eso nos viene muy bien a todos. Creo que es un ejercicio fantástico. Es que, de todos modos, yo siempre he dicho, las dos ejercicios más difíciles del mundo son, el segundo más difícil es escribir. Escribir bien es dificilísimo, pero más difícil todavía es leer. Leer bien es que es muy difícil, ¿no? Entonces, tenemos que ejercitarnos en leer bien, ¿no? Leer las directrices operativas es un... Bueno, esto no lo había hecho nadie, eso es lo que aportó ya. Bueno, entonces, esto que no hay en modelo útil, yo creo que ya casi todo lo demás no lo he leído, porque son de las últimas notas y ya tengo lentillas y no leo bien. Y ya está. El plan de gestión debe ser un compromiso a medio o largo plazo. Que, claro, es muy importante el consenso político. Eso sí que tiene que ver también con algo que he dicho antes, claro, las dificultades, ¿por qué hay? Porque no conseguimos un consenso político, o sea, una interlocución verdadera, limpia, con los dirigentes políticos, ¿no? Que, además, cambian, o sea, tienen la costumbre de venir y marcharse, ¿no? Y, claro, y luego el consenso social. Son muy importantes esos dos ámbitos que son distintos, en realidad, aunque deben estar unidos, pero son distintos y a veces también opuestos, ¿no? Y, bueno, pues la importancia de la participación ciudadana, pues ya Alicia ha dicho ya unas cosas que no voy a repetir, porque ya se está anocheciendo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. A mí me gustaría empezar esta intervención con un rogo al Ministerio de Cultura. Cuando manden a Pablo a cualquier foro, déjenle hablar, porque si no complica mucho al que va detrás en el foro en el que ya habla. Entonces, bueno, lo ha dicho todo y creo que lo ha resumido extraordinariamente bien por parte del Ayuntamiento de Madrid, pues solo cabe dar las gracias a todos los que han asistido, a los resistentes, a la fuerza numantina del final. Eran 36 los sitios que estaban aquí y 20 son ustedes los que han resistido hasta el final. Muchas gracias. Y gracias a los participantes y también al Ministerio, al Ministerio de Cultura. Lo hemos pasado divinamente organizando este encuentro. Nosotros hemos aprendido muchísimo. Ha sido un ejercicio de verdadero aprendizaje el prepararlo y, por supuesto, el vivirlo. Ha sido intenso, porque efectivamente yo creo que el formato de mesas redondas implica esa intensidad, porque supone una reflexión continua, constante, un debate. Y yo creo que ese es el formato de este foro. Se hablaba de eso también a lo largo de las sesiones, de cómo debía evolucionar el modelo de reunión. Yo creo que Alicia aludía a ello también esta mañana. Bueno, pues yo creo que ya se ha dado un paso. Y el paso es aquellos que tienen la cualificación y la capacitación para debatir, que lo hagan. Y para eso generemos los foros que lo permitan. Pues como Pablo no nos ha dejado a las Marías más que decir chin y pun, pues voy a en este foro. Pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, reitero nuestro agradecimiento. Ha sido un placer, un privilegio. Y esperemos acoger más foros de gestores en breve. Bueno, yo seré aún más breve que María porque es viernes, ya es bastante tarde. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias al ayuntamiento, a María y a todo su equipo por haber alojado este encuentro y porque sé que ha sido muy fácil trabajar con todas vosotras. Y eso, bueno, pues por nuestra parte siempre es un punto. Evidentemente, dar las gracias a todo el equipo del Ministerio. No es que trabajen conmigo, pero son los mejores, lo siento. No hay nadie que sepa más de patrimonio mundial que el equipo del Ministerio. Y además, como habéis podido comprobar, son grandes ponentes e incluso al final, Pablo, aunque nunca le dejamos hablar según ha hecho, yo esto no lo sabía, hace que la última hora de la tarde del viernes sea más entretenida. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a todo el equipo por haber estado ahí pendiente, porque decir que a mí no me han dado nada de guerra, todo me lo han dado solventado y encima nunca traían problemas, que es lo mejor que puede haber. Y evidentemente, muchas gracias a todos vosotros. Como ha dicho María, aquí resistís hasta el final, pero bueno, no solamente a vosotros, sino a todos los que habéis participado y que habéis hecho que una vez más estos encuentros sean foros de debate, de intercambio de experiencias y que, bueno, yo creo que al final somos ya una pequeña o gran familia, 50 sitios para mí ya es una gran familia. Y, bueno, por parte del Ministerio confiemos en poder seguir haciéndolos el año que viene, los tenemos siempre en nuestra mente y yo solamente confío, voy a hacer una pequeña… Yo entré a trabajar en el año 2013 en temas de patrimonio mundial. No sé, Laura, si recuerdas que… Recuerdo que ese mismo año había que ir a Tarrajón a hablar de planes de gestión. Yo miraba aquello como diciendo, espero que no me toque, Laura, confío en que lo hagas tú. Y allá que fuiste, pero luego, no sé, al año siguiente me tocó uno de planes de gestión. Y hemos avanzado, pero claro, de 2013 a esto hay ciertos temas que se siguen repitiendo. Así que el siguiente foro, cuando se traten de temas de gestión, por favor, los 50 sitios que lo tengan, o por lo menos 25. O sea, yo, ese es nuestro objetivo, que tras 10 años trabajando en estos temas hemos avanzado, pero ya el siguiente paso vamos a ver si lo conseguimos y los tenemos por lo menos la mitad. Entiendo que los que son bienes en serie y de muchas comunidades autónomas es más difícil, pero los que sois un monumento, planes de gestión o planes directores. Como decía la representante de ICROM, da igual el nombre, lo importante es tener algo, un documento rector, un documento guía. Bueno, confiemos en que esto sí suceda y, sobre todo, confiemos, por nuestra parte, dispuestos a hacerlo el año que viene y dispuestos a seguir participando de esta gran familia y seguir, bueno, pues como sabéis, al servicio de todos vosotros. Tenéis nuestros teléfonos, nuestros mails, cualquier duda que tengáis, ya sea de planes de gestión o de cualquier otra cosa. Encantados de poder trabajar con vosotros en seguir haciendo que España sea un referente en la gestión de los bienes patrimonio mundial. Muchas gracias.